Hola a todos, bienvenidos a las redes sociales de Martí Noticias. Tenemos el placer de compartir con la senadora estatal Liliana García, que además de ser senadora estatal es una de las delegadas a esta convención nacional republicana. Senadora, bienvenida a las redes sociales de Martí Noticias. Para mí es un honor, un placer. Senadora, para nuestro público en Cuba, ¿qué significa esta convención nacional republicana? ¿Cómo lo viven ustedes en los cubanos americanos, en las personas que sus padres se dieron de esa distancia? Para mí significa, ¿verdad? Significa lo que debería de seguir en Cuba y latimosamente en el que está pasando. Solamente existe en este grupo de personas que participan. Nada, participar en este proceso es algo para mí no se considera. Yo soy mi hija de Hernano, de salir de la vida de la humanidad. Yo soy un candidato que lo ha pensado diferente. Yo no puedo haber ese candidato que fue en un momento determinado, en un momento determinado de los Estados Unidos. Es un país que abraza de manera muy vital y muy hermosa. Eso es lo que representa este proceso, ¿no? Es el mismo, el derecho de ser una gran república y practicar una democracia, todo en el nombre de la justicia. Ahora, senadora, estamos viviendo un momento muy delicado en el país, porque, por lo tanto, en el caso de asesinato al expresidente de la República, la retórica, lamentablemente, a veces se ha elevado demasiado el tono. ¿Cómo lo ve usted y quería también su opinión sobre esta elección? La historia se repite. Bueno, hemos visto, bueno, hablamos de esos países donde se practica este tipo de manera de adversidad y de seguir a un candidato a la presidencia, ¿no? Esa mentalidad socialista que viviste al presidente. Y fue muy triste, pero gracias a Dios, yo puso su mano, yo creo que me convió a nacer ese día. Y tuvimos que ver desde que estábamos un poquito, no estábamos cuidando al presidente lo suficiente, desde al presidente, también lo que estaba haciendo, de su parte, para sembrarse de que todas las personas participando en este proceso electoral se sientan seguros. En cuanto a la recorte, hay un poco completamente gratuito. Yo creo que nosotros vamos a estar en desacuerdo, pero desgracosamente comunicarse uno con el otro. ¿No? Y creo que debería de ser, de tener un enfoque, será el enfoque del presidente en este momento. Yo como senadora estatal, yo no solamente voy a presentar los exámenes, yo me presento a los exámenes, no me voy a presentar los exámenes, no me voy a presentar las personas que no tienen nada, que no quieren saber que ese sistema precisamente es lo mismo. Pero esa patía no es buena, porque todos deberían participar en el proceso de la elección electoral. En cuanto al vicepresidente, me piensa a Gustavo haber visto a Marco Rubio, a veces los agarró como que de sorpresa a Julio lleva la torcha de la pelea contra el feminismo y la libertad pero bueno, yo me imagino que el presidente lo tendrá en cuenta para la gente seguramente, y hay una es un tema que me gustaría tocar con usted usted ha sido de las primeras en apoyar a Trump desde el que ha sido de la elección de el 2016 pero además de eso usted desde cabeza todo lo de Donald Trump y demás y también siempre sabe el presidente del tema del populismo hablando del tema del populismo ¿cómo se vio eso? porque trajo aquí un directorado también, hablando directamente a los cubanos a los venezolanos y a los carabueños el que no lo ha vivido el que no ha escuchado la historia de su padre como que no lo internaliza no lo siente porque aquí lo que estamos es un problema de la sociedad es eso para ellos es fímero para nosotros no yo me crié escuchando las historias de cuando a mí la vetaba la vetaba para el campo la trataban de incontenar con el comunismo la revertida y el por qué ellos salieron un miedo dejaron su familia atrás para que busquen la respuesta y llegaran pistolas así que de que muchas solitas eso es importante eso es relevante sin libertad no hacemos absolutamente nada sin Dios, sin la familia yo creo que eso fue algo súper importante para mí es muy difícil y yo creo que logramos a través de personas como yo personas que repartan el estudio que ya no producen en el topalash en su momento desde el grado y lo engranando aparte en el municipio como el que el comunismo se ha ido penetrando en el hemisferio donde ya tenemos gracias a la ministra el comunismo a Chávez ahora a Maduro y sigue penetrando hasta llegar aquí donde vemos que también tenemos personajes de Cuba ex comunistas viviendo libremente en Miami-Dade y Tampa y represores entrando y represores lo quise poner elocuentemente pero son son represores ahora son personas que no son dignas de estar aquí en los Estados Unidos sin embargo están ahora senadora hay una gran preocupación en nuestra comunidad usted lo sabe muy bien hay cientos de miles de cubanos que tienen I220A es decir que no están legalmente aquí en los Estados Unidos es decir si están legalmente pero están en un proceso que los pudiera llevar a una deportación el presidente Trump ha prometido la mayor deportación de la historia acabo de recibir una llamada unos minutos antes de esta entrevista de una cubana prácticamente llorando preguntándome es verdad que nos van a deportar no lo pueden entender de que los quieran deportar a Cuba pero ahí están mezclando dos cosas a la vez acuérdate que lo que está pasando ahora con las deportaciones y con el I220 es bajo Biden no es bajo Trump el que Trump mencione de que quiere la mayor cantidad de deportación acuérdate que él se él se refleja basado en el tren de Aragua que está entrando de Venezuela todos estos represores que libremente entran por la por la frontera o entran por el aeropuerto de Miami y le dan un tour a eso se refiere yo creo que lastimosamente no hemos trabajado lo suficiente en nuestro sistema de inmigración y sigue siendo el mejor como para poder este definir bien quiénes son los que deben y quiénes son los que no deberían de estar en cuanto a las personas que vienen entrando y andan en su proceso en estos momentos eso cae eso recae bajo Biden eso no recae bajo Trump precisamente con otra periodista del canal de CBS o la mayor cantidad de deportación lo tienen ustedes bajo Obama bajo Biden no bajo Trump porque bajo Trump fue estadísticamente cuando menos personas entraron y menos personas salieron ¿por qué? porque había un control en la frontera ahora pero ¿qué le decimos a esos cubanos? cubanos que como sus padres escaparon de la isla llegaron a este país buscando libertad y hoy tienen terror de que los puedan enviar de nuevo a la misma dictadura que está ahí hace 65 años que esperen que esperen a ver qué es lo que va a pasar y de la manera que vamos a proceder y que esperen porque bajo Trump o sea acuérdate todo lo que se logró que teníamos básicamente al gobierno de Cuba asfixiado y entró esta administración al igual que Obama y le dio aire nuevamente ahora en otras convenciones republicanas ha estado Cuba en el documento final ¿estará en el documento final esta vez como una amenaza como un un desafío al poder norteamericano? por supuesto que sí si miras la trayectoria de Trump hace 30 años que él está peleando el comunismo seguirá peleando el comunismo él entiende que ha penetrado el socialismo con un comunismo en nuestro sistema en nuestro sistema social en nuestro sistema de salud la propaganda en los colegios en las universidades él está claro y siempre cumple con su palabra muchísimas gracias senadora algo más que quiera para nuestra audiencia desde Cuba que nos está viendo que tengan fe y que recuerden que el cambio viene de adentro muy importante por supuesto aquí vamos a seguir en la convención nacional republicana cubriendo minuto a minuto lo que está pasando los invito a todos a visitar nuestra página martinoticias.com sabemos que a la dictadura no le gusta que usted lea noticias libres así que use un VPN entre y lea ahí noticias de lo que está sucediendo en Cuba y en el resto del mundo muchísimas gracias gracias